What, boludo? Bueno, miren, estamos acá en un juego llamado Gorilla Chat Gorilla Chat, Gorilla Tac y es literalmente, se trata de ser un gorila, boludo se trata de ser un gorila, literalmente y hay que ir escalando, como ven me muevo o sea, soy un gorila sin piernas o sea, soy un gorila que tiene manos nomás, y me muevo con las manos ¿ven? y lo que hay que hacer es ir trepando, ir haciendo boludeces, así que vamos a ver si podemos hacer unas pelotudeces perfecto, bueno, acá como ven tenemos el chat acá está el chat, a ver qué dicen sí, se ve bien, sí mamá estoy en el chat, dale guán y como ven, acá ya está la ciudad tipo, afuera, y ya hay como, no sé si ven, pero hay como gorilas por ahí, mirá, acá hay un gorila acá hay un gorila, me veo la mierda ay, ¿qué? ¿qué pasa? what the, ¿cómo? ay, la con a mí me aparecieron todos de la nada, what the fuck, me están escuchando encima, eso es lo peor como que, what, what, what what ay, no, no me, don't touch me, don't touch me, okay, come here, come here come here, come here give me a hug, oh nice, nice, nice bueno, como ven, esta es la ciudad yo no sé jugar mucho, la verdad soy noob, pero la idea es como ir trepando, ¿no? así que ¿creen que llego ahí a eso? nah, no, no, no a mí me tienen re poca fe, boludo miren, llego, eh, llego miren, ¿están preparados? ay, no llegué, boludo no llegué, pero le voy a trepar, le voy a trepar así es así, taca, taca y ahí subimos, boludo subimos y vamos para allá, mirá oh, amigo no soy tan malo, eh mirá, trepé un árbol y todo a ver, voy a subir ahí arriba oh, amigo a mí me volví pro de la nada me volví pro de la nada, what the fuck estoy trepando árboles puta madre o sea, este juego en realidad a la concha, no puedo subir este juego en realidad es tipo para jugar como una mancha pero como soy muy noob estoy como en el modo modo libre así que vamos a practicar un poco antes de ir a la mancha a ver, acá bien, acá llegó perfecto a ver perfecto vengo para acá ay, me pasé, boludo todavía no, no, no no me sé muy bien los controles soy medio noob pero yo creo que tuve un buen progreso eh, aprendí a hacer esto, chat aprendí a a escalar paredes tipo, a escalar tipo paredes de costado a costado miren, eh miren voy a subir ahí arriba no, pará les juro que lo hacía, boludo hoy no me sale ya, boludo no llego ahí está mal hecho esto no, acá, acá acá sí, miren miren toque 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 puta madre ok mirá ese, mirá ese amigo, ¿qué es ese? es hijo de puta mirá lo menudo progreso ese, boludo yo puedo, yo puedo, chat puedo, puedo never say never never say never never puta madre les juro que el otro día estaba había un mapa en el que me subía de todo tipo, era era un puto crack era un gorila más era literalmente un gorila jugando VR ok, ok 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 ay, fuck amigo, le pegué algo 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 ok, vamos de vuelta vamos de vuelta yo creo que puedo amigo, estoy sudando ya, gente oh, mirá tiene este tiene unos lentes amigo, re fachero ahora sí, chat ¿creen que puedo saltar de acá acá arriba? hasta acá arriba no sí ay, no, no tenían razón era no es que tenés como unos segundos en que podés pegarte miren, miren me puedo pegar y no pasa nada o sea me puedo pegar tipo a la pared entonces es como fácil y a la vez no porque te mueves un poco y literalmente ya te impulsa entonces tenés que ser rápido y a la vez preciso entonces pam, pam, pam 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 les dije rápido y preciso ¿qué les dije, boludo? ¿qué les dije? rápido y preciso así, así se hace, boludo y ahora nuestra siguiente meta es llegar acá arriba ¿cómo lo haremos? fácil, fácil, fácil miren esto venimos por acá nos agarramos perfecto no, no, no no, no, no no, no oh, oh ok, 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 ok casi me caigo casi me caigo o sea, si podemos subir así sí llegamos llegamos a ay ay a ver, no sé si me están escuchando estos no sé si me están escuchando capaz me están escuchando gritar como un pelotudo y soy el único que está hablando en la sala ¿viste? como un pelotudo o sea, llegamos acá arriba de todo o sea, siendo unos noobs, boludo miren esto oh, ayúdame me estoy por caer me estoy por caer ayuda no, mentira estoy bien, estoy bien, estoy bien siempre quise hacer eso imagínense la vida real oh, no salvame, Spiderman no, mentira puedo pa, vea vamos a nuestra casa a otro mapa voy tomando los controles, eh podría ser un video llamado un mes jugando a golilatac todos los días por 10 minutos y ahora como es mi progreso ok, llegamos a nuestra casa, boludo ay, la con pero ¿cómo me hace reparecer acá, capo? oh amigo god ah, acá podés comprar ropa, boludo es como el shopping de los gorilas, boludo gente, ¿nos compramos ropa? oh, miren, salen todos re lindos de acá ¿esto cuánto sale? mil ¿cuántas platas tengo? you have 600 tengo 600 nomás, boludo hola mirá, estoy ahí, boludo uh, qué miedo, boludo ja a mí me falta fiesta bueno, me quiero comprar unos lentes por lo menos, o algo como para tirar un poquito de flow, ¿no? no, unos lentes mil, boludo mil, mil sale what the fuck a ver, vamos para arriba en construcción vuelve pronto la concha lora no, me voy a comprar el gorrito de navidad que sale 500 medio choto igual ay, me voy a quedar así, a ver voy a comprar correte, correte correte, capo oh, sí tengo la gorrita miren tengo la gorrita de navidad de navidad no de cumpleaños es mi cumpleaños gracias por tu hernero y por tu amor vení para acá correte move, move, move get the fuck out of here oh, salgan de estas fotos salgan de estas fotos, chat oh qué tierno bueno, me da la mierda mi amigo tengo un amigo mono acá, jodeme gente en la tienda de frente estaba gratis yo no lo puedo creer está gratis ah, bueno genial vamos a ver si podemos ir arriba ok tranqui, tranqui tranqui ya no soy noob ya no soy un mono noob ya no me caigo boludo concha concha lora amigo ah, ok tengo que ir como para atrás mirá, mirá, mirá mirá lo rápido que voy mirá pam puta madre bueno, ya creo que estoy para unas carritas un hunt ¿les parece un hunt? vamos a demostrar lo que practicamos y por qué tengo una gorrita puesta ok, esto ya está el hunt chat me toca buscar gente tengo que buscar gente vení para acá vení para acá vení para acá cabeza de león ay la concha oh te agarré puto lo agarré, lo agarré, lo agarré amigo, que juego complicado dios mío empezó, empezó yo no soy, yo no soy yo no soy, yo no soy ¿quién es? vamos a usar este salto que practicamos recién ok, igual estoy re escondido acá re de cagón mi posición pero voy a intentar subir arriba no, no puedo, no puedo ok ok, ok subimos ay, fuck ¿por qué me la mufe así? oh 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 no, me atraparon boludo, en todo lo que tardo en subir ya me atraparon que pelotudo te quedó re duro el otro mapa está mejor chat ok, estamos esto es como un desierto tipo acá este mapa me sé trepar todo amigo miren este puedo llegar hasta arriba de todo miren, voy a subir por ahí voy a hacer todo eso voy a subir hasta ahí arriba voy a intentar subir hasta ahí arriba subía por acá subía acá y ahora hacia de acá hasta ahí arriba ustedes me están diciendo pero Ale no puedes hacer ni un salto y querés llegar hasta ahí arriba voy a llegar ahí arriba van a ver bueno, gente no sé cómo llegué acá abajo pero no creo volver a poder subir a subir ah, tirá voy a subir, voy a subir miren pam 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 mirá mirá cómo subí de vuelta oh bien acá estoy, boludo lo hago de una, mirá 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 y ahora vengo por acá me agarro así y hago así perfecto me subo ahora subo por acá subo por acá pimba 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 perfecto vamos por acá ahora hacemos este salto mirá pam mirá, perfecto ok, ahora hacemos este salto mirá pam pum amigos ya soy un mono y ahora y ahora veo no la no la concha ya era mucho peir me parece ay, dios santo de mirá ok voy a hacer el salto definitivo voy a hacer el salto de acá hasta ahí arriba acá hasta ahí arriba no, flasheé demasiado chau 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 ¡Adiós!